Bueno, pues vamos a continuar porque ahí viene la bomba, mi querido Javier, dale con todo. Señoras y señores, nosotros queremos demostrar quién es Belinda. Belinda es una persona mentirosa, ¿no? Es una persona que miente, que dice que viene de Colombia cuando viene de Dubái. Y además es una persona que extorsiona... Con el cirujano. Sí, con el cirujano. Y que engañó al mismo tiempo a Lupillo. Cuando venía de engañar a Lupillo con Ventalei y estaba hablando con dos machos más y le dijo a esos machos que estaban en Colombia. Cuando llega a Los Ángeles, en aquel momento del escándalo, que llega con Ventalei, después de que Ventalei, las fotos se acuerdan que pusieron, que después la borraron. Que subieron redes y que Ventalei, como les dijimos, que la llevó al hospital porque se tomó 20 pastillas Xanax estando allá a media tomada. Dana Vásquez acusó al médico. ¿Por qué la querían meter a la cárcel allá? Porque no podés tener drogas, ni siquiera de Xanax, en Dubái. La segunda ley, dicen que ahí la pasó muy mal porque la policía de Dubái quería arrestar a Belinda. Belinda llega a Los Ángeles, mete en el baño... Nelcy Carrillo, que es una de las mejores paparazzi de aquí de Los Ángeles, la agarra llegando con Ventalei. Pero ¿qué hizo Belinda? La encerró en el baño a Nelcy Carrillo, le borró la imagen, que ya sabemos que Belinda censura a los medios, extorsiona a los medios. Y le dice, yo te voy a dar una entrevista nueva, pero te voy a borrar de tu celular. La mete en el baño y le borra del celular a Nelcy Carrillo el material. Ahora ella lo va a contar. ¿Qué pasó? Esta es la nota que usted va a ver. Es la nota que Belinda arregló con Nelcy para ocultar a Ventalei. Es porque tenía ella a Lupillo, que la estaba viendo por televisión. No podía quedar ella como una tipa infiel. Bueno, miren cómo llega Belinda y dice que llega de Colombia. La prueba contundente para los Beli Mentiras. Llegando de Colombia. Cuéntanos, ¿cómo te fue por allá? Me fue muy bien. Estoy haciendo mi nueva colección de rompe. Estoy muy contenta. Felice de todo el trabajo que estoy teniendo ahorita. Y regreso a La Voz. De hecho, vengo un día nada más y me regreso a México. Oye, ¿cómo te gusta trabajar con Lupillo Rivera? Lo adoro. Todos mis compañeros son lo máximo. Estoy súper agradecida con todo el equipo de La Voz, por el cariño, por el apoyo. Está yendo muy bien. Tengo un súper equipo, además. Claro que sí. Oye, Belinda, con mucho respeto, pues esta semana se suscitó esto de unas fotos que subió tu exnovio o novio a tus redes sociales. ¿Cómo te sientes al respecto? No tengo pareja. Estoy feliz. Estoy con mucho trabajo y eso yo no lo puedo decir. Estoy trabajando muchísimo y estoy enamorada de mi trabajo. Solamente enamorada de mis fans, de mi familia y esa es mi prioridad. Oye, ¿te enojaste con tu publicista, Dana? ¿Fue con tu autorización de que ella dijera eso? No, no estoy enojada con nadie. Al contrario, estoy feliz, agradecida con todos. Muchas gracias. ¿Estás enamorada? Enamorada de mi trabajo solamente. Oye, pero sí llevabas una relación con este señor. Enamorada de mi trabajo. Muchas gracias. Oye, oye, siendo un cirujano nunca te ofrecí una cirugía práctica. Dale pues, gracias. Bueno, Talei se escapó por otro lado. Ella, Nelsi, la se hizo entrevista. Ah, por eso que hay imágenes de los paparazzis que también agarraron a Talei. Correcto. Ojo. Esto es del canal de YouTube de Nelsi Carrillo, por si lo quieren ver. Hay una imagen nada más que no es nuestra, por eso son de los paparazzis, donde está ella sentada esperando sus maletas de un costado de la barra donde van pasando y del otro lado se ve, ven Talei. ¿Se acuerdan de esa imagen? Sí. Ahora en uno de los audios Nelsi nos dice que ella le está diciendo que la maltrató Talei. Así que cuidado porque lo que dice Belinda de las personas que la pueden demandar, vamos a poner el audio donde Nelsi Carrillo explica qué le pasó con Belinda. Ahora, empiecen a compartir ya mismo. Vamos. Hola Javier, ¿cómo estás? Mira, ese día a mí Telemundo me mandó a buscar a Belinda y también otro colega lo mandaron de Azteca para buscar a Belinda. A nosotros nos dijeron que ella venía de Dubái, nos dieron el vuelo a qué hora llegaba, nosotros la esperamos y sí llegó. De hecho, cuando estábamos esperando, había un, como le dicen a un chofer que estaba esperando de Emirates y tenía el nombre Peregrin. y bueno, nos quedamos esperando. Ella salió de la terminal de Tom Bradley con, con Ventalei. Ese día, pues, estuvo muy, muy, bueno, muy loco porque en cuanto a Belinda nos vio, pues, no, no le gustó, se metió al baño. Estaba buscando la manera de, de, de no lidiar con nosotros, pues, de no, de no hablar con nosotros. Y entonces, Ventalei, pues, me acuerdo que llegó, es un poco como con, no sé, como con vergüenza, o sea, no, no sé, no, no, no recuerdo muy bien. Y en eso, eh, me acuerdo que, hasta venía todo mordido del cuello, Ventalei, yo me quedé así, wow, o sea, pero ella estaba, pues, hablando mal de él, diciendo que, que ella no quería estar con él, que, no sé, no me acuerdo muy bien, pero estaba hablando como que estaba muy mal en su relación y como que, como que ella estaba, no sé, como que estaba mal con él. Y no, no me acuerdo bien. Y entonces hablé con ella y después ella me dijo, eh, pues, que le hiciera el favor de borrar los videos. Le dije, no, es que no puedo, porque es mi trabajo. Entonces, pues, ella me abrió, pues, abrió el celular y, y empezó a borrar y todavía se fue a lo, a la otra, al amanecimiento para estar segura que esos videos no estuvieran ahí. Allá, en la otra persona, sí, no le pudo borrar el video porque no se dejó. Y, pues, eh, ni modo. Y, y pues, ya, eso es lo que pasó. Y también ella, pues, me dijo que me daba una entrevista, pero que no le preguntara nada de Dubái, que no le preguntara nada de eso. Este, y ella, pues, eh, me dijo que, pues, que dijéramos que, o sea, que no venía de Dubái. Así fue. Entonces, pues, yo le, yo le empecé a preguntar que de dónde venía y ella, pues, ella me dijo que de Colombia. Y obviamente, pues, no era cierto, era de Dubái. Este, y ya, este, fue todo y, pues, ella vio la entrevista, me dijo que la quería, no sé, no sé, eh, no, que la, que, pues, que saliera bien, ¿no? Como que no la quería, no la quería arruinar. No la quería, no la quería arruinar. Bueno, fíjense ustedes, ahí viene todo, la otra imagen del periodista que no se dejó borrar el video, que es donde se ve en el aeropuerto de Los Ángeles, ella sentada en la banda donde salen las maletas, este, ventale ahí el cirujano del otro lado, fuerte, que venía mordido, porque ahí se dieron un agarrón. Fue cuando, todo lo que le estamos diciendo a ustedes, para que ustedes puedan constatar que es verdad, en ese tiempo era cuando nosotros dimos a conocer el romance con Lupillo, ese beso largo y eterno que se dieron en el restaurante donde Belinda se le declara. Y una tras una, las cosas y todo lo que les venimos informando a los Belifans y al público en general, es como han sucedido las cosas. Estamos diciendo la verdad, Lisa. Y tenemos muchos textos y muchas pruebas. Ahora, yo no puedo creer que, siendo tan mentirosa Belinda, hable de violencia de género. Un juez se le va a cagar de la risa cuando ella quiera demandar algún medio, cuando ella manda a los medios a censurar. Por lo menos en Estados Unidos los jueces son inquebrantables con el tema de la primera enmienda de la Constitución, que es el freedom of speech, que tengamos libertad de expresión. Esto de meter a una periodista en un baño para borrarle el contenido periodístico, es terrible, mi amor. Es intimidación. Terrible. Déjenme decirles, digo, ustedes saben que es. Vas presa. Tiene una estatura, pues, alta, regular, alta, y nada que ver, imagínate, intimidada a la pobre Nelcy, que no es tan alta. Nelcy, que es muy valiente, pero... Pero tenemos un audio más, mi querido Javier, o quieres llevarlo el día de mañana. No, mañana lo vamos a llevar porque tenemos muchísimo más. Linda, ¿saben lo que hizo anoche? Eh, volvió a poner todos sus temas de vuelta. Qué bueno que te pusiste a trabajar, Belinda, y no vivas de los hombres. Porque después del exitazo que tuvo con Ya no somos y seremos, Cristian Nodal, que tiene hasta el momento 14 millones de vistas. Ella quiere competir. Cuando lo puso el tema hace cuatro días. Ayer Belinda empezó a subir todos sus viejos éxitos, otra vez a YouTube. Pero no subió el zapito, te faltó la del zapito. ¿No estás orgullosa de la canción que te hizo famosa? Yo, que soy de esta generación, ni sé. ¿Cómo es la del zapito? Ay, no sé, pero tiene esa del zapito famosa y también la que hizo con Ángeles Azules. Pero no te preocupes, Belinda, porque la pareja del momento ya no es Beli Nodal y Nodal Beli nada. ¿Quién es? Nodal y Ángel Aguilar los va a unir Univisión en Premio a lo Nuestro para un homenaje a Vicente Fernández, sin los Fernández, porque los Fernández odian a Univisión Televisa porque les compraron el libro donde habla mal de Gerardo, el hijo que tiene la albacea de Don Vicente. Pero ellos van a estar y va a ser la especulación de este evento en Miami, donde va, ya está llegando Nodal, ya va a llegar Ángel Aguilar para mañana hacer el homenaje a Vicente Fernández. Ay, Angelita, pero no le vayas a hacer caso porque ya te lo dejaron todo rayado. ¿Pero qué creen, comadres, que Angelita Aguilar va a cantar el tema de una telenovela de Televisa? Aquí ella lo confirmó. Adelante. Hola, Angelitas, estamos aquí backstage de la grabación de una novela que va a salir muy pronto y voy a estar cantando el tema de la novela, que es el outfit, estoy muy emocionada. Bueno, Angelita Aguilar es un éxito, ¿eh? La chiquita. Exactamente. Yair La Pantera Rodríguez es el luchador de la UFC. Bueno, pues resulta que ayer, yo, él dice que no, pero colgándose del escándalo al tetonio se le ocurrió poner una fotografía con Belinda y toda la gente se le fue encima que hasta tuvo que borrar los comentarios para decirle que tuviera cuidado, que no fuera a salir ni tatuado ni despojado de sus bienes. Sí, esto fue fuertísimo, Elisa. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué dijo? Bueno, y él compartió una nota aclaratoria, mejor aclarar. A ver qué dice Leito, rapidito. La foto que subí con Belinda es del 2013, cuando tuve el placer de conocerla en una de mis peleas en México. Mi intención nunca fue generar especulaciones, sino recordar el momento. Respeto y admiro a Belinda y le deseo lo mejor hoy y siempre. Bueno, ahora, Elisa, estuvimos averiguando y ¿se acuerdan que le dijimos que Belinda recibía de regalos Calais, camionetas? ¿Cuántas veces reportó Belinda que le habían robado las camionetas? No inventes. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿cómo pasa que...? Bueno, a lo mejor se las robaban, viven en una ciudad muy peligrosa. No, tal vez los regalos, Elisa, es como que hay que blanquearlos. Entonces, este... ¡Ay, me la robaron! Y esa platita entonces la vende porque el hermano anda vendiendo auto por todos lados. ¡Ay, ay, ay! Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. ¡Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas! Así que... ¡Suscríbete! ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Compartete! Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.